Gente que no solo no tiene donde vivir, sino que necesita asistencia de todo tipo. Quienes llevan adelante este tipo de asistencia desde hace ya un tiempo largo son la gente de la organización UPA. Y en esta oportunidad siempre asisten a las personas en situación de calle y preparan una cena de Navidad. Esta cena va a ser este sábado. Van a cocinar para 400 invitados, adultos y niños que están en situación de calle. Necesitan donaciones y las van a recibir hasta el sábado para esta cena navideña a las 4 de la tarde en la iglesia de San Nicolás y Santiago Apóstol que está en la peatonal. Vamos a escuchar a los organizadores de esta cena navideña. Ayer hicimos un poco de pizzas, que es lo que estábamos necesitando y ahora estamos preparando el picadillo para poder hacer las empanadas para el próximo sábado. ¿Cuántas personas esperan que van a estar festejando la Navidad? Y calculamos unas 400 personas aproximadamente, entre hombres, mujeres y niños todos. Más o menos 400 personas este año. Ustedes hace años que vienen realizando esta actividad. ¿Se ha incrementado la cantidad de personas que vienen a festejar la Navidad de esta manera? Sí. Ya hace cuatro años que venimos haciendo este evento. El año pasado teníamos unas 300 personas. Y de acuerdo a lo que hemos visto durante el año, se ha incrementado un poco. Por eso calculamos unas 400 personas. Sí, la donación es muy importante porque nosotros básicamente sobrevivimos a través de la donación, no solo en esta fecha, sino durante todo el año. Así que estamos pidiéndole a toda la comunidad de Mendoza que nos done sanguchitos, pizzas, empanadas, cosas saladas, cosas dulces, tartas, panes, bebidas no alcohólicas. Así podemos darle de comer a estas 400 personas.